El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco informó que para este jueves se prevén posibles lloviznas de 1 a 5 milímetros, con bajo potencial de chubascos ligeros de 5 a 25 milímetros en el estado. Dijo que persiste la interacción del canal de baja presión en el sureste del país, junto con el regreso de aire cálido y humedad del Golfo de México y Mar Caribe, que podría ocasionar en la mayor parte del día cielos medios nublados y lloviznas en la región. Señala que se espera ambiente cálido por el día y fresco por la noche, con vientos del este y noreste de 10 a 25 kilómetros y temperaturas máximas de 32 a 34 grados y mínimas de 20 a 22 grados centígrados. Noticias TVT.